Hola, el día de hoy, vamos a mandar unos saludos, para algunos Metrofans. Un saludo para Antonio Pérez y, Rob L.E. que les gustan los trenes en M02 y nos pidieron vídeos de este modelo. Un saludo para Rayin95 Pro. Y a Lain Cruz, que no se pierden los vídeos de Metrofans. Si quieres un saludo, déjanos un comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.